No, no, ya está, ya está. Ya está, ya está. Yavani pilla la pena venta. Tengo su fusil, tengo su fusil azul, bro. Tengo pack, tengo pack. Fu... ¿Y para dónde vas ahí? Para aquí abajo. No, de huevos. Pero es que perdemos ahí. Me deletean, me deletean, me deletean, ni una, ni una, no me diré ni una. Perfecto, perfecto. Vale, eh, me posicioné. Yo estoy posicionado. Bro, me van a rushear, eh. Dios, cuando pueda. Me van a rushear. Dios. Ahora voy. Bro, es que estás fuera de zona. Bro, que te está, te está tocando la zona, entrego. Tranquilízate, bro, que me puedo cargar a uno. No, no. Ah, lo llevo bueno. Me rushean, me rushean. No, pero Dios, Dios. ¡Brüeno! Me cago en la leche. No cagas lo que me dio a un tío que me da a un zona. Un 16 kills. Gracias, periodistas. Gracias. Llevo una potilla de 50, ¿alguien quiere? Dios, toma. Dios, por favor, ten cuidado. Gracias. Eh, vale. Llevo cuatro flops, Pau, hasta el final. ¡Gente, gente! ¡Vamos a rotar ya! ¡Vamos a rotar ya! ¡Vamos a rotar ya! ¡Tengo dos pads! ¡Tengo dos pads! ¡No, no tiras pad, no gastas pad. Sí, sí, te vas a tirar. ¡Tira pad, tira pad para ellos! ¡Tira pad para ellos! Lo puse aquí. ¡Vamos en pad! ¡Lo puse aquí! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¿Nos vamos en pad o qué? ¿Dónde está el pad? ¿Está aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué, abajo? ¿Sui? ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¿Te la vas a entrar? ¡Tira pad, tira pad! ¡Tira! ¡Tira pad, tira pad! ¡Nuí tarde, cabrón! Tira pad! ¡Tira pad! ¡Tira pad! ¡No! jesucristo y ahora todo pedro no dame un flopper anda y así yo no viene un huevo de gente vale yo estoy muerto y he muerto por zona macho dame un flopper macho dámelo joder no podéis yo creo que se gana bueno bueno yo estoy quedando se quedan los dos últimos los tengo aquí suele suele ayúdanos os queda uno que uno podéis es bueno pero bueno es malísimo yo van y sal de ahí como puedan y sal de ahí se trata de uno para una y no se va ni como la vida no hay huevos a los giovani es arena es arena no me es me mató es arena no me es nada de loco uy 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 vamos vamos 4.000 4.000 6.000 6.000 punto 6.055 puntos 하면서 5.025 puntos vamos joder que buenos somos que tengo 6.000 puntos bro ro 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 ro